Salimos del túnel San Cristóbal, me pusieron la pistola encima y me decían, bájate del auto, bájate del auto. Supe repentino igual llegar y chocar con un camión de basura, porque quedé incrustada en el camión. Y no exagera, el daño era evidente, nadie esperaba ese fuerte impacto. Había un camión de basura, recuerdo, en el semáforo, y al impactar ellos se dieron cuenta que prácticamente me estaban asaltando. Choqué directamente, en verdad no me iba, mi pensamiento nunca fue bajarme del auto. Al impactar ellos me pidieron que abriera las puertas del auto y se bajaron enseguida. Luego comenzaron a deambular por las calles de Providencia. Al parecer iban a tomar una micro en el paradero para escapar. Pero se veían desorientados. En sus planes estaba huir en el vehículo de la víctima, no a pie. Poco y nada alcanzaron a caminar. Eran seguidos por cámaras municipales y por patrulleros de la comuna. Quédense aquí, no veo lo que está sentadito, las manos adelante. Las manos adelante. Son los que están corriendo del vehículo que chocan con el carro de basura. Ya cabrón. Digo, la verdad, ¿para qué están estas cámaras? ¿Listo? ¿Qué lo hicieron? Ya paré. Ya paré. Los baríos atrás. Este año en la región metropolitana hay 295 casos más de robos violentos de vehículos que en 2023, cifra que representa un alza del 9%. Algunas de esas víctimas son conductores de aplicaciones. Uber, por ejemplo, tomó una decisión que busca dar seguridad a los trabajadores y clientes. Además, ofrece pruebas ante un eventual delito. A partir de hoy, los socios conductores van a poder registrar, tanto en audio como en video, lo que sucede dentro del vehículo durante un viaje realizado con la app de Uber. La grabación queda absolutamente encriptada y nadie, ni siquiera el socio conductor, puede ver esa grabación. Tampoco se puede descargar ni compartir. Este delito comenzó en la comuna de Quilicura y terminó aquí ante la maniobra temeraria de la conductora. No son los únicos adolescentes capturados en Providencia, porque otros dos, de 15 y 16 años, cayeron luego de intentar robar el teléfono de una mujer. Uno de ellos se descompensó totalmente. Y nosotros tenemos la impresión que estaban absolutamente drogados. Y que en realidad, el correr, el ser atrapado, la droga, una mezcla súper complicada, se veía, digamos, que había tenido un problema de salud más o menos grave. Eso explicaría la demencia de adolescentes como estos, captados al momento del ataque. Y ahora podrían ser grabados desde el interior del vehículo con la nueva función gratuita de Uber, seguridad versus privacidad, un debate que surge a partir de situaciones extremas como estas. Gracias. Gracias.